¿Qué tal? Buenas noches, nosotros somos Conjunto 6 de Oros y les enviamos en esta ocasión Limoncito azucarado para ustedes, esperemos que les guste Dices que ya no me quieres por consejos que te han dado Cuando buscas quien te quiera, yo no quiero amor forzado El papel blanco te escribo, porque blanca fue mi suerte Limoncito azucarado, que ganas tenía de verte Dices que ya no me quieres porque eres abejita La noche que te besé, tenías la boca dulcita Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren, desde lejos se saludan Música 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 Música